En todo el mundo yo te conocí y en el profundo ya te elegí Como en una fábula, mi princesa, por ti no hay soledad, nada tristeza Y en la noche oscura me haces falta, tú me haces cantar Uno, dos, tres, cuatro En el mundo tú me haces volar, tú me haces cantar, va siempre contigo Toda la noche contigo quiero bailar Y luego una mañana, mi princesa, de repente me llamaste Nada tristeza Y en la noche oscura me haces falta, tú me haces cantar Uno, dos, tres, cuatro En el mundo tú me haces volar, tú me haces cantar, va siempre contigo Toda la noche contigo quiero bailar Mis sentimientos no pasan por el viento Esta canción de amor es para ti No tristeza, no dolor, estoy junto a ti Estoy junto a ti Me haces feliz, me haces volar Toda la noche contigo quiero bailar E, o, dos, tres, cuatro E, o, dos, tres, cuatro Eel mundo tú me haces volar, tú me haces cantar, va siempre contigo E, o, dos, tres, cuatro Toda la noche contigo quiero bailar Gracias por ver el video